Génesis 6 dice bien claro, la maldad de los hombres se ha multiplicado. Hay hombres, por satisfacer a sus mujeres, matan, roban, violan, asaltan, hacen cualquier cosa para mantenerlas contentas. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que hay mujeres malas como Dalila. ¿Qué hizo la Dalila? ¿Qué hizo la Dalila? Hizo que Sansón le confiese el enigma, donde estaba su fuerza. Entonces, ahora mismo, hay una Dalila que quiere ser reina y quiere todo. Ella quiere el móvil mío, ella quiere mi corona, ella quiere mi cetro, ella quiere mi trono. De momento se sienta en el toilet de Dubái. Y busca a los hijos por las cloacas de Dubái. Hay poder en la sangre de Cristo. Es así. Yo soy una mujer que tengo que predicar lo que vivo, lo que me pasa. Escrito está que a las mujeres les arrancarán los hijos de los bienes. Sí, a esta que está aquí se lo han arrancado, lo tienen allí. Ajá. Y tengo otro en la barriga que me lo quieren arrancar y no ha podido. Ha venido a robar el móvil el delincuente. Y ella está feliz, ella está contenta, porque ella es la señora. Me mandó un mensaje en WhatsApp diciendo, yo soy la señora, tienes que hablar antes, primero conmigo. ¿Y quién le dio la orden? Su marido. El don Cuernos. El don Cuernos le dio la orden. Entonces, pues eso es lo que hay. Yo lo tengo que publicar y lo tengo que divulgar para que ese pájaro que vuela tan alto se caiga al suelo y se les rompan los dientes de una vez. Y las alas y las patas ya de una vez. Porque es que ya dos hijos conmigo. Lo que pasa es que su padre no sabía lo que había. Ahora ya sabe. La archaina de Victoria Gastei es la que le paga los dineros que le da el rey. Y el rey recibe los dineros que le da de Tanjá. Y este es un complot. Y a la señora del palacio de Dubái, ¿eh? Le dicen los médicos que está embarazada. ¿Eh? Y a ella, a esta que habla, ella, así me llama, ella es la que tiene los hijos. ¿Cómo se come esto, señores? Un hombre que anda de bueno con todo el mundo y tiene a la mujer abandonada. Me pide para la leche de mí, nuestro hijo. Yo tengo que pagarle la leche a nuestro hijo. O sea que voy a parir otra y tendré que pagar la leche para la otra. No. Yo no tengo por qué pagar la leche de ninguno de mis hijos. Porque aquí, el padre es el que tiene que mantener. Así de claro. Y no está asumiendo su responsabilidad para nada.